El inicio de Mona y Jeroz, así es amigos, quieren saber este videíto por si tú te habías preguntado cómo es que Mona y Jeroz pues hacían videos antes, cómo lucían antes. Mona y Jeroz la verdad es que desde ahorita pues han cambiado muchísimo, tienen muchísima la diferencia. En donde una vez nos contó Mona pues que antes no tenían para comer. Ellos demoraban hasta tres días para pues comer seguido. Ellos pues sufrían muchísimo de hambre, amigos. La verdad es que ellos antes de hacerse famosos pues sí, lucharon muchísimo. Mona hacía maquillaje, varias veces ya nos los ha contado en sus envivos en donde ella pues cobraba por maquillar. Y una de las cosas fue por esa razón que se hizo famosa Mona porque mucha gente se admiró cuánto cobraba Mona por hacer un maquillaje. Muchos pues se admiraron del precio que pues ya que muchos sabemos el costo de maquillar es muy costoso y Mona pues cobraba muy barato. Así que pues por esas razones ellos se hicieron famosos. También está una en donde pues ellos pues contaban sus historias, todas las cosas que a ellos les pasaba. Y eso les dio mucha gracia también porque hacían reír y también porque pues les gustó el carisma de ellos. Así que aquí les voy a dejar el inicio de Mona pues antes de hacerse famosos y cómo lucían. Quédense a ver. Por maquillar yo andaba cobrando como 20 pesos. Bueno, no digo que ya cobró un millón, no, pero obviamente no cobró 20. Pero mi hermana, por pegar pestañas, fíjense, les voy a decir mis precios. Había muchachas, yo antes pegaba las pestañas, perdón, de las que van de una por una, ¿se acuerdan? Yo tenía un, ¿cómo se llama? Un pegamento que te duraba pues arribita de un mes, ¿no? Mucho más. Entonces pues yo me fui enseñando con esas porque me las pegaba yo misma. Entonces yo pues me fui enseñando a pegar ese tipo de pestañas. Entonces antes iban a mi casa y me decían, ¿cuánto cobras por pegar las pestañas de las que van de una por una? No, pues te cobro 20. Este, o a veces hasta 15 pesos, chicas, no manché. Pero sí, chicas, entonces fíjense que iba a ser la Navidad y mi hermana me dice, Ay, este, pues por pegarme las pestañas, ¿cuánto? Y yo le dije a ella, no, a ti te va a cobrar 10 pesos. Entonces ella me había pedido un maquillaje rosa. ¿Y saben qué me dice mi hermana? No, ¿sabes qué? Ni siquiera me pintes mucho, no me gusta. Mi hermana no es de maquillarse, muchachita. Mi hermana no le gusta maquillarse mucho. No le gusta maquillarse. De hecho, una vez en un cumpleaños yo le di puro maquillaje, le di pestañas, le di una paleta, brochas. Y sí me dijo a la brava, Sol, tú sabes que yo no me maquillo, yo no me maquillo. No, chicas, yo sencillo me fue, dije, ¿y ahora qué voy a hacer con todos? Y ella me dijo, no, pues aquí déjamelos. En una ocasión que me den ganas de maquillarme, me maquillo. Y cuando a veces, a veces se anda maquillando, este, es muy poquito y a veces solamente delineado. Muy, muy poquito. Se los juro, muy, muy poquito. Entonces, es así como que, qué loco. Entonces, fíjense que le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No, me... Pues sí, no tengo agua. Pero no hace rato llegó, chicas, ahorita que me estaba bañando. No, me estaba bañando, estaba lavando, perdón. Y ahorita ya me iba a ir al baño y era gusto. Ahora voy a andar bien des... Así como que, ¿cómo se llama? El fleco lo tienes chueco. Me lo corté mal. Y me lo traté de acomodar. No, 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 si me lo hubieran visto cuando recién me lo corté. Ahí sí me estuvieran diciendo, ay, mamá. Me lo corté peor. Me quité todos los pelitos que me había cortado mal. ¿Se acuerdan otra vez? Pero ahorita lo traigo. Ya igual yo... Yo, chicas, para que me crezca el copete, en menos de una semana me tengo que poner una inyección. No, es que ahorita no me lo puse. Me lo tengo que poner al rato. Después de que me bañe me tengo que poner esa inyección. Y ya como, oye, estamos... Ya lo voy a traer ya más largo, van a ver. Pero me lo tengo que poner en estos días ya para que el sábado ya mínimo lo traiga aquí. Ya no va a irme tan ridícula. No, sí, chicas. Ay, no, no puede ser. Igual a este chica... Pero, chicas, neta, sí se me ve bien mal el copete. Me veo bien perra virgía. Pero mal que me veo. Me veo bien mal. Les estoy diciendo que no me bañe. No porque no tenga agua. O sea, no tenía agua en la mañana. Cuando se iba a lavar. Pero di un hola antes de que empiece, porque de un corte te voy a empezar a... Hola. Bienvenidos. ¿A qué? Aquí, al canal de los Ayuboqui. Espérate, ahorita van a empezar. Tienes que empezar hablando. A ver, a ver. Empiecen a vernos, rápido. No sé, di como yo digo. Mientras se conectan, ayúdenme a compartir, porque no se han ido muy poquito. Miren, ya están empezando a meterse. Ah, mientras comentan, ayúdenme a compartir. Que se metan aquí a grabar. A compartir. A compartirnos. ¿Pero hablar de eso? ¡A compartirnos! 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 ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, pero se empieza a ver porque se van a salir. Y es que, como les digo, amigos, pues Mona, ahí se miraba bien diferente, pero el que más luce diferente, obviamente, es Jeroz. La verdad es que han cambiado demasiado hasta ahorita que ya pues tienen mucha fama. Tienen una casa grandísima comparación de la que tenían. Ellos rentaban usualmente antes. Ahora, ellos ya no lo hacen. Ellos ya compraron su casa y Mona próximamente piensa comprar una casa. Así que ya va a tener dos casas más adelante. Y también es que Mona, la verdad es que apoya mucho a sus fans. Hasta ha hecho convivios, pues ahí, conviviendo con los fans. También hemos visto varios videos en donde ellos regalan cosas, regalan juguetes a los niños cuando es diciembre y pues muchas cosas nos han sorprendido de Mona y Jeroz. Por eso se ha ganado, se han ganado el corazón de muchos fans. La verdad es que muchas personas lo admiran por la forma en la que son y que pues no se les ha subido la fama. Esperemos y ellos sigan así porque pues la verdad, como les digo, se ganan el corazón de las personas. Los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video.